¿Qué tal? Buenas tardes, soy David Muñoz, regidor del Ayuntamiento de Irapuato. Concluye hoy la sesión número 35 ordinaria aquí en el Ayuntamiento y el único punto a destacar es el informe trimestral del área de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hubo opiniones encontradas ya que los resultados son muy pobres. Desde mi óptica es muy poco probable analizar si vamos avanzando o no, ya que nos informan nada más que hubo robos, que hubo homicidios, que hubo violaciones, incluso que hubo un secuestro. Pero por otro lado no están las columnas en donde tenemos nuestro plan, es decir, hacia dónde queremos llegar. Y al no tener esos indicadores no sabemos si estamos cumpliendo, avanzando o no, incluso si estamos dotando de recursos económicos y materiales suficientes a esta área. Por otro lado no hacen omisión o no hacen mención sobre los temas del estatus que guarda la policía canina y la policía montada. Otro tema importante es que no encuentro un inventario de las patrullas o motocicletas que están en activo, que están funcionando, las que están en el taller y esas que ya fueron dadas de baja. Por otro lado también es importante comentar que en el área de protección civil y de bomberos hay dictámenes que se están cobrando dos veces. También es un reporte que estamos haciendo porque a la ciudadanía esto le cuesta. Y por último en el área de fiscalización no viene ninguna clausura a un lugar por venta de alcohol a menores. Es totalmente grave esto porque no están fortaleciendo el área de prevención del delito. Y a todas luces hay venta de alcohol a menores en la ciudad. Es así pues como sucedió la sesión número 35 ordinaria en el ayuntamiento. Yo te recuerdo que puedes visitar mis redes sociales en el Facebook David Muñoz Torres y en mi página web www.regidordavidmuñoz.mx. Muchas gracias, estoy a tus órdenes aquí en la Invitamento de Aeropuerto. Gracias. 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 Gracias.